Para mí es importante siempre el reportarles a ustedes nuestro trabajo y lo que vamos proponiendo, procurando y esforzándonos por hacer. Yo quiero decirles que, perdón que hable a título personal, pero yo siento que yo tengo un trabajo que cumplir al hablar por México y para México. No porque sea yo un intérprete de lo que tiene que ser México, sino porque me da derecho de hablar así por ser mexicano. Yo creo que cualquiera, cualquiera de nosotros tendría que tener ese mismo derecho y también esa misma obligación. Yo tengo la obligación y el derecho de hablar por mi país. En semanas anteriores empecé a hacer una convocatoria para que nos uniéramos todos los mexicanos a través de mexicounido.org. Empecé a pedirle a la sociedad que hiciera videos en los que se hablara de esa unidad y que entre todos los mexicanos nos animemos para que nos demos cuenta de que unidos y manifestándonos unidos, manifestándonos unidos ante cualquier contingencia que se presente en el país o incluso cualquier momento grato que se presente en el país, pues vayamos unidos, vayamos brazo con brazo y de la mano para hacer de México un cuerpo, un cuerpo que vaya con la misma dirección, con los mismos objetivos, con la meta, con la ruta. Y empecé por convocar a expresidentes de la república. Convoqué a Carlos Salinas de Bortari. La respuesta fue que no hubo respuesta. Convoqué a Ernesto Cedillo Ponce de León. La respuesta es que no se le ha podido encontrar. No hubo respuesta. Convoqué a Vicente Fox. La respuesta fue que respondió y convocó a la unidad. Convoqué a Felipe Calderón y he de decir, y además lo digo con pena aquí, es que la única respuesta que me dieron sus personas cercanas es que lo pensaría. Pero en su evaluación de si lo pensaría o no, espero que haya de él la iniciativa para hacerlo él. Aunque no responda a mi llamado. Eso yo creo que es lo menos importante. Convocamos a Cuauhtémoc Cárdenas y Cuauhtémoc Cárdenas acudió al Senado mexicano, al Grupo Plural, y habló de México. Y habló de la necesidad de la unión. Y convocamos a Porfirio Muñoz Dedo y Porfirio Muñoz Dedo inmediatamente accedió contestando dramática y duramente como es él, hablando de hacer de México un país unido, porque si no, lo que presenciaríamos sería un suicidio anticipado. Esas fueron sus palabras. Con ello, las convocatorias se seguirán dando y pienso con mucha convicción que si este es el primer resultado, pues digamos casi no nos va tan mal, 50-50. Hay gente que responde, hay gente que no responde, de los personajes que son conocidos por todos. Ahora, hay un personaje central en nuestro país que es reconocible por todos. No forzosamente porque todo el mundo lo conozcamos, sino porque su representatividad sí tiene algo que ver con lo que todo el mundo reconoce. Y eres tú, tú como mexicano. Tú tienes, por supuesto, por supuesto que tienes, la oportunidad y también la obligación de convocar a la unidad. Eso sé que a veces es muy complicado. El convocar a la unidad cuando no la hay, cuando hay tanta segmentación, cuando hay tanto odio, cuando hay tanto recor, cuando hay tanta frustración, cuando hay tanto de todo, sentimientos encontrados, necesidades ingentes, inflación, problemas económicos, políticos, sociales, en fin, deserción escolar, falta de salud, todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero justamente por eso tenemos que apelar al ánimo. Porque fíjate que la mente es muy poderosa. Y si la mente dice, vamos para adelante, vamos para adelante. Pero si la mente dice, ya no puedo y yo intervenga o no, eso no tiene realmente un peso ni una importancia, pues tú solito estás devaluando a la capacidad de la sociedad para proyectar con fuerza la fuerza de México, sumada entre todos. Yo sé que esto que te digo es tal vez un tanto teórico, pero, pero, ¿de dónde nos agarramos? ¿De dónde nos agarramos? Si no es de ti y de mí. Nos tenemos que pescar de algún lado para documentar nuestra fuerza y nuestro optimismo. Y te pido a ti que lo hagamos. Empieza un mes, que es el mes de septiembre, es un mes patrio. Es uno en el que recordamos a nuestros héroes, a la historia de México, al lugar del que provenimos. Y también creo que tendría que ser un mes que no solamente vea el pasado, sino que analice su presente con seriedad y con ganas, con entusiasmo, y con convicción y con fuerza y con optimismo, con alegría, y que vea hacia el futuro con todo eso, en un cóctel asertivo, en el que todos los mexicanos estemos, festejando a México y siempre bajo el grito. Hoy lo empiezo a ver por todas partes. ¡Viva México! ¡Viva! Pero, tenemos que hacer algo para que viva. porque solamente gritar viva México sin poner nuestra absoluta voluntad para que viva no servirá más que como expresión de un grito chauvinista de un México que no estamos sintiendo. ¡Viva México desde tus entrañas! no solo con la idea de decirlo a los cuatro vientos, sino con los cuatro vientos orientados a expresar lo que tú traes en el corazón y tus mejores intenciones. ¡La fe! siempre debe estar acompañada por acción. La fe solita no sirve para nada. ¡Viva México! Por supuesto que le tengo fe. Pero con mi acción de por medio haré que viva este país. Espero que tú también pienses lo mismo. Gracias por estar conmigo en este comentario. Habló Pedro Ferriz de Conn. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Conn. Central FM Equilibrio